DJ Lalito Mix Este tema está dedicado para la nena más hermosa de este planeta Este tema está dedicado para la nena más hermosa de este planeta Y no puedo decirte que al final eso no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor, si es que sientes un sueño conmigo Y es que en mi corazón, para tanta desilusión, él no fue diseñado Si esto fue un juego, te viste por lo menos regalarme tu deseo Y siempre fuiste tú, que lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad Este tema está dedicado para la nena más hermosa de este planeta Y me vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad, tu ilusión reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Este tema está dedicado para la nena más hermosa de este planeta Y siempre fuiste tú, que lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mí, tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad, tu ilusión reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Este tema está dedicado para la nena más hermosa de este planeta Necesitaba otras caricias para olvidarte Hoy vuelvo a respirar Este tema está dedicado para la nena más hermosa de este planeta Reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte 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 ¡Suscríbete al canal!